Gracias por ver el video. Y la escribió Shaul en el año 65. Es una carta pequeña, tres capítulos. Y de Tito se sabe poco, era gentil. Ya hemos visto. Y Shaul lo comisiona en Corinto. Fíjense, un área que ya vimos, esa fue una de las primeras cartas, donde había muchísima maldad, como ahora, mucha prostitución. Decía yo que muchos de los escritores decían, que si decían ellos, vamos a corintizar, era vamos a fornicar. ¿Quién recuerda eso? Había cantidad de prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí envía a Tito. Ahora, esta carta, si gustan anotar, amados Sahim, esta carta me gusta, aunque es pequeñita, pero explica la rajem, la misericordia, la compasión, la rajemim, las muchas compasiones en las buenas obras. En las buenas obras, ¿sí? Ahora, quiero que vayamos a 2 Corintios 7, vamos nada más tantito para allá, 2 Corintios capítulo 7, 6 y 7. Vamos para allá, 2 Corintios capítulo 7, amados Sahim. 6 y 7. Qué bueno que tú viniste hoy, este miércoles, vamos a gozarnos, aleluya. Vamos a aprender más, a ser obedientes, qué bueno que sigues viniendo, porque ya el tiempo es muy corto ya. 2 Corintios 7, versos 6 y 7, amén. Pero el Elohim, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Aquí está citado entonces Tito, por eso quise ver que viéramos esta cita. Ahora, en la carta de Tito, anotenlo, amados Sahim, habla sobre los ancianos, 1, sobre las ancianas, 2. Habla sobre los jóvenes, tanto hombres como mujeres, y habla de los siervos del Eterno. ¿De acuerdo? Sí, ahora está constantemente, bueno, al menos en un verso, porque va resumiendo, por ejemplo, vamos a llegar allá en el verso, en el capítulo 2, en el verso 14, emplea la Torá, y después alguna de las cartas, pero, bueno, como referencia está las cartas, perdón, pero de preferencia cita la Torá. Entonces, por eso me gusta mucho en sí esta carta, porque habla en sí, explica más bien la Rahamim. Vamos a empezar con el capítulo 1 de Tito, Omein. Shaul, siervo de Elohim y Shalyak de Yashon Hamashia, conforme a la fe de los escogidos de Elohim y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Ahí está, piedad, Rahim. ¿Sigue? En la esperanza de la vida eterna, la cual Elohim, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Elohim, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, compasión y shalom de Elohim Abba y de la don Yashon Hamashia, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Entonces, para empezar, ancianos. ¿Sigue? Porque es necesario que el roe sea irreprensible, como administrador de Elohim, no soberbio, no iracundo, no dadolvino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, cadós, dueño de sí mismo. Entonces, parecería que se está repitiendo lo que ya había dicho en Timoteo, pero es otra carta, vamos a aprender más, sigue. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aleluya, es que la persona que enseña tiene que saber bien. Si uno de los libros más vendidos, no voy a decir el autor, sobre el vendedor, etcétera, etcétera, decía, un vendedor tiene que estar convencido de lo que vende, si no, ¿cómo va a vender lo que vende? A ver, repite eso. Aleluya, sí lo dijiste, mira, qué tremendo. Entonces, a ver, dice aquí el verso 9, Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, no agregándole nada, ¿sí? ¿sí? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero si no se les puede contradecir, pues se tienen que ir, porque si no, entonces empiezan a envenenar el rebaño. Diez. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Bueno, aquí se refiere, recuerden esto, que había un grupo de yeudín, de judíos, que llegaban y decían, si no te circuncidas no puedes ser salvo. Ya vimos que la circunción no fue dada para salvación. Sin embargo, sin embargo, o sea, es que esta gente también estaba llena de mandamientos rabínicos, extra Torah, a eso se está refiriendo. Si tú quieres conocer más sobre Brit Milá, la circuncisión, el pacto de la palabra, puedes escuchar ese audio, ver los apuntes en varios idiomas, o el video se titula Brit, pacto, Milá, palabra, pacto de la palabra, o mal traducido como circuncisión, pero Brit Milá, pacto de la palabra. Entonces, aquí no es que esté diciendo eso como tal, sigue. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ya bien, ya salió, era ganancia deshonesta, siempre lo va a ver amados hasta la fecha. Sigue. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Aquí está lo que es el judaísmo en cuanto a mandamientos rabínicos, por eso decía yo, de lo de fábulas se refiere a eso. Shaul, a ver, si todos pueden leer el verso 14 con ganas, o men. Recuerdo cuando yo empecé a administrar Torah, algunos se alborotaron, etcétera. Por aquí había, por ese lugar se sentaba un pastor cristiano que venía allá aquí y quería aprender. Me decía, oiga, pero usted está judaizando. No, sí, usted está judaizando. No, no estoy judaizando. Esto está en la Torah, se llama taligador. Mi cobertura está en la Torah. Está en la Torah. Traerlo sip, sip, está en la Torah. Yo estoy circuncidado en la carne, está en la Torah. Y también en el corazón, cosa que te falta a ti, le decía yo, porque era muy orgulloso. No estoy judaizando. No, pero es que ¿por qué las mujeres se tienen que tapar? Porque está en la Torah. ¿Por qué tienen que traer su falda larga? Porque está en la Torah. Tienen que vestir con recato, etcétera, etcétera. Entonces, no es judaizar eso, es enseñar Torah. Otra cosa son mandamientos de hombres, que apaga la vela de Javdala después del Shabbat y la apagas con el vino y entonces te agarras el vino y te lo pones en las orejas para que no se te aparezca ningún duende en la semana. Qué terrible, ¿no? Eso sí son fábulas judaicas, pero esto es Torah. Aleluya. Sigue. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Elohim, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aleluya. ¿Sabes qué es lo que hace falta tanto para casa de judaiz, te lo voy a decir así, casa de Israel también? Amor. Eso lo enseñó Yahshua. Amor. Ahora, se ha confundido muchas veces. Es que en gozo y paz no hay amor. No, no, aquí no hay solapamiento de pecado, esa es otra cosa. Pero amor sí hay, amor sí hay y mucho amor. Entonces, a ver, vamos a entender que esta gente, dice, profesan, dice, es conocer a Elohim. No, sí, yo conozco a Elohim, etcétera. Pero con los hechos lo niegan. Dice Yahshua, por los frutos los conoceréis. ¿Cómo dijo? Por los frutos los conoceréis. Y lo sigue diciendo porque Él es eterno. Capítulo 2. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aleluya. Las ancianas así mismo sean reverentes en su corte. Ahí está, ahí está ya hablando de las… Perdón que interrumpa, no es falta de educación, es para que no se vaya la idea. Ahí está hablando de las ancianas. No que haya ancianas en la que gila. Está hablando de las viejecitas. ¿Sí? Porque ya hay muchas congregaciones donde ya pusieron ancianas. Y se ven re bien. Con su talid y todo. Qué terrible, eso no debe de ser. Eso es una abominación. Las ancianas así mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, porque hay muchas borrachas, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Porque una mujer, miren, aquí tenemos entre las hermanitas, a las ajayot, que me ayudan a administrar, tenemos, si no viejecitas, tenemos ya hermanas que son maduras, que tienen a su esposo aquí, que tienen a sus hijitos o hijitas aquí, ya son grandes. Tenemos también de menor edad, tenemos solteras, para que si llega una casada con cierta edad, ajot, por favor, ven, tú le vas a ayudar a administrar. Le vas a administrar a esta ajot. Y así nos vamos ayudando. No le puedo poner a una jovencita, a alguien que ya tenga 60 años, porque entonces, qué experiencia puede tener la ajot, pero sí en Torah. Pero de preferencia que tengan, porque aquí está en el cuatro, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, aleluya, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra del ojín no sea blasfemada. Sigue el 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Aquí ya va a los jóvenes, ¿recuerdan? O jóvenes, hombres y mujeres, etcétera. Y después dice de los siervos. Sigue. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Mostrando integridad. ¿Mostrando qué? Entonces, que no sea uno dividido. Ya había dicho. Entonces, si se va, es un ejemplo, ¿verdad? Por comprar un pan, pero alguien ya le cortó un pedacito, no se nota. Ese pan ya no está íntegro, le falta un pedazo. Entonces, es lo mismo en nosotros, que estemos íntegros, que lo que digamos lo cumplamos, etcétera, etcétera, etcétera. Que seamos íntegros, que estamos ministrando Torah, que eso llevemos. Y seamos serios, seamos serios. Porque desgraciadamente, si se empiezan a llevar entre hermanos, de qué hubo tú, cómo estás, y eso, después ya, eso acaba en pleito. No, tenemos que tener mucho, mucho respeto por los demás, etcétera. Sigue. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¡Aleluya! Son palabras del Melec David, en uno de los Salmos dice, avergüenza a mis enemigos. Que se avergüence a los enemigos, no nosotros. Sigue. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Ahí están los siervos. Que agraden en todo, que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Elohim, nuestro Salvador. Porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza muy dichosa y la manifestación esplendorosa de nuestro gran Elohim y Salvador, Yashua Hamashia. Estos versos los hemos leído mucho, el 11, 12 y 3. 11, 12 y 3. Eso subrayalos. Yo aquí los tengo bien subrayados, con amarillo así y hasta con naranja, para que se vea bien. ¿De acuerdo? Cuando tú quieres ministrar a otra persona que es nuevecito, no sabe. Mira, aquí está, aquí está. Mira, te tienes que guardar los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para remirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y te remite entonces a los salmos, te remite a Shemot 19, a Deuteronomio 4, 20, etcétera. Te está remitiendo a la Torah, porque la Torah no ha pasado, es eterna, es para siempre. Ya veremos que hay dos versos mínimo en la Carta a los Hebreos, que dice, pero ¿cómo aquí dice que ya ese mandamiento está viejo y ya hay que tirarlo prácticamente? No, ya lo ministré en la mala interpretación de la Torah, eso no. Sigue el 15, ¿esto habla? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprece. Aleluya. Entonces, fíjate muy bien de dónde voy sacando las palabras. Con la autoridad que el Eterno da a sus hijos y a sus siervos, digo esto. ¿Sí te has fijado? Porque es la autoridad, es la autoridad. Entonces, es como en el consultorio. A ver, con la autoridad que tengo yo, es un decir, ¿verdad? Como médico yo le receto esto, porque viene usted a ver un médico. Si usted hubiera necesitado un trabajo de carpintería, va a estar con un maestro carpintero y con la autoridad que él tiene, porque él sabe cómo hacer un mueble, yo no, etcétera. Cada quien tiene la autoridad en algo. En este caso, en lo espiritual. Capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, debemos de estar, fíjense muy bien acá, sujetos a las autoridades. Un de tránsito, un agente de tránsito. Entonces, aunque alguien vaya grandotote con su coche deportivo y todo, y el agente de tránsito sea bajito, etcétera, sin menospreciarlo, etcétera. Entonces, ese varón como agente de tránsito con el silbato, si este se pasa un alto, este que decía yo, tiene toda la autoridad para detenerlo. Entonces, nos tenemos que someter a las autoridades, pero no nos someteremos a la bestia. Yashua, jamás ya que le reprenda. Ni al gobierno mundial como tal que va a encabezar, después hablaremos dos. Y la verdad, todos estábamos acá, en esto, todos, de una o de otra manera, pecamos y ofendimos gravemente a la vaca dos. Pero el Eterno es bueno, nos perdonó, pero hubo que tener un auténtico teshuva. Y en este rostro de pasado, del domingo pasado, les ministré un tema, que si Él nos justificó, nosotros debemos de actuar en justicia. Si Él nos amó, nosotros debemos de actuar con amor, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan ello? Sí. ¿Omen? Cuatro. Pero cuando se manifestó la bondad del Elohim, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ocupación. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach HaKodesh. Esto es importante, pero cuando se manifestó la bondad del Elohim, nuestro Mashiach, Yahshu es el Mashiach, Yahshu es el Elohim, no hay dos Mashiach. Y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, eso ya lo hemos ministrado, sino por su rajem, por su gran compasión. Aleluya. Por eso es ello que explica la rajemim. Entonces, no por las obras que nosotros hubiéramos hecho, sino porque Él es bueno y nos regeneró. Bendito es el Avacados a través de su bendito el Bajaco de seis. El cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshu HaMashiach, nuestro Salvador. Amén. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Esto, por ejemplo, el talit, ¿me salva? No, no me salva. Pero en la Torá dice que yo lo tengo que usar. Y entonces dice Yahshu, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Y para mí es un gozo usar el talit. A lo mejor para otros no tanto. No oran con el talit o no se ponen cobertura o se cambian otro tipo de cobertura en la calle y son hipócritas y demás. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero yo estoy feliz con mi herencia. ¿Tú también? Aleluya. Siga. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para que los que creen en Elohim procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la Torá. Porque son vanas y sin provecho. Entonces que no, que la Torá ya no, etcétera, etcétera. Y cuando alguien quiere meter problemas, el 10 al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, expúlsalo de la congregación porque si no va a causar más problemas. A ver todos, el 10. Omen. Omen. Está claro, aquí es una congregación. Allá hay muchas congregaciones afuera, cristianas de todo tipo. Quieres irte a catedral, a oír la misa. Vete. O sea, no hay problema. Estoy hablando a nivel general. Igual para allá. No hay problema. Nadie se le tiene ni allá ni acá la fuerza. Aunque seamos un grupito, pero amamos a Yahweh. Nada más. Y seguimos sus mandamientos. Aleluya. Sigue. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así es. Sí. Cuando envíe a ti a Artema o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A cenas, intérpretes de la Torah y a polos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Dice el 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. No en estar chismeando ni buscando cosas feas en internet, pornografía y cosas. En buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea, demos buen fruto, portémonos como lo que somos o lo que decimos que somos. Somos mesiánicos. Aleluya. Aquí termina la carta de Timoteo. No en estar chismeando ni para que no sean sin fruto.